Es momento de continuar con los comentarios y es el turno del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada, muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, se va a celebrar en el país en estos días, específicamente el próximo quince de junio, un gran simposio sobre el sargazo. En esa, en ese simposio se van a reunir países del Gran Caribe, de la Unión Europea, y de todos los que son afectados, que son alrededor de cuarenta países del área del Caribe, por esta plaga vegetal que azota nuestras playas periódicamente y que impiden el normal desenvolvimiento de ellas y causa una gran cantidad de perjuicios para que los turistas afloren a las mismas quejas y todas esas cosas. Incluso está produciendo ahora quiebra de negocios aquí en la franja de la costa sur del país, sobre todo en la zona de Juandolio, Guayacanes, Boca Chica, donde ha mermado considerablemente el flujo de personas a los negocios que allí funcionan y eso está afectando desde el punto de vista económico. Entonces, el hecho de que el país haya que haya decidido tomar liderazgo para buscar una solución a este problema es correcta, porque nosotros somos un país que vivimos del turismo y de los negocios que se generan alrededor del turismo y si esto es una amenaza, pues es lógico que nosotros hagamos las gestiones que sean necesarias para buscarle una salida a esta situación, buscar la forma de que esto pueda ser procesado y que en vez de un problema se convierta en algo positivo, que se puedan hacer abonos o cualquier otro tipo de cosas. De hecho, ya las universidades dominicanas están haciendo inversiones tímidas, sí, pero inversiones al fin para buscar una manera de procesar este este sargazo que se origina en las en las costas africanas, en el océano atlántico, en aquel mar que se llama el mar de los sargazos, que se se produce en esas salgas, esas esos ese sargazo que viene de las salgas, por las altas temperaturas que se registran, que matan las salgas, que son plantas que están en el fondo del mar y entonces vienen flotando hacia estos litorales, de manera que enhorabuena este este simposio, esta conferencia regional del Gran Caribe, la Unión Europea, para buscarle una salida al sargazo que afecta a las playas dominicanas y de todo el Caribe. Por otra parte, quiero hacerme eco de una, un comentario que escuché esta mañana, de la periodista Ivón Ferreira. Ivón Ferreira es una periodista veterana que tiene una sesión aquí, o una, el gobierno de la mañana, ¿verdad? En las horas de la madrugada. Y yo siempre tengo el privilegio de escucharla, y la escuchaba esta mañana haciendo una denuncia que me pareció inverosímil, que si no hubiese sido una persona con la credibilidad que ella, que ella tiene a través de su ejercicio, pues uno lo hubiera dudado, y es que ella denuncia que residuos cloacales están siendo vertidos en el Parque Mirador del Este. Camiones que recogen estos residuos en las residencias, en los edificios, ¿verdad? Que les pagan para que hagan esta colección de estas aguas residuales, pues van al Parque Mirador del Este, en Santo Domingo Este, y lo tiran en las zonas verdes. Esto es realmente criminal, porque un parque tan hermoso como ese, que ha sido descuidado en los últimos tiempos, ese parque fue parte de los tres pulmones de la ciudad del Gran Santo Domingo, que se construyeron, el Parque Mirador del Sur, aquí en la zona del Mirador del Sur, el Parque Mirador del Norte, en la zona de Villamella, por del lado, del lado norte de la ciudad, y el Parque Mirador del Este, allá en Santo Domingo Este, es solo los grandes tres pulmones de la ciudad de Santo Domingo, y el que más descuidado ha sido este de Parque Mirador del Este. Primero ahí, ese parque se dejó trunco, ¿verdad? El proyecto que se tenía con relación a él, porque lo que se pretendía cuando se construyó era unir la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, con Santo Domingo Este, a través de un puente peatonal, que fuera desde la calle El Conde, atravesando hasta llegar a la avenida que da el Faro a Colón, el Faro a Colón, de suerte que los turistas pudiesen cruzar hacia allá, de aquí para allá, y de allá para acá, para disfrutar de la ciudad antigua que se creó ahí, en la zona este de la de la capital, es decir, cuando se fundó la ciudad de Santo Domingo, por Bartolomé Colón, donde él fue, fue a la zona de Villaduarte, y ahí hizo la primera iglesia, y ahí se fundó la ciudad, luego fue trasladada hacia esta parte, por razones que, ¿verdad? Que que no, no viene al caso enumerar ahora, pero se habla de de plaga, se habla de de estrategia también para recibir a a cualquier pirata que venían con mucha frecuencia en esa época, y entonces la parte de este lado es más alta que la de aquel lado, y daba más oportunidad de combatir con ventaja. Bueno, pues el caso es que ese parque Miradón del Este debe ser cuidado y restaurado. Nosotros aplaudimos hace unos días el hecho de que el el alcalde de Manuel Jiménez, de Santo Domingo Este, haya decidido ponerle las luces al al Faro a Colón, porque esto le da vida a un monumento que puede ser el símbolo de la ciudad de de la capital de la República Dominicana. El Faro a Colón, que no fue construido simplemente por el gobierno dominicano, sino que fue una un concierto de naciones, antes de existir a Naciones Unidas, que se puso de acuerdo para hacerle este monumento al al almirante, al gran almirante de la Mar Océana, Cristóbal Colón. ¿Será que le decía Balaguer? Nunca mencionó su nombre. No, así es que lo llama la historia. El gran, que para mí, Cristóbal Colón, la hazaña de Cristóbal Colón, es una de las hazañas más riesgosas y y heroica de la historia de la humanidad. Alguien dice, bueno, la unificación de dos mundos, no es el descubrimiento, sino es la 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 unificación de dos de dos mundos que ya existían, es cierto, existían esos mundos porque aquí estamos habitadas por los indígenas, pero el hecho de que ese el mapa se haya ampliado y que este señor haya hecho esa hazaña tan heroica para para lograr eso, es algo que hay que resaltar en la historia, a pesar de los detractores que tiene, como es natural. Por otra parte, quiero referirme a un acontecimiento ya brevemente en mi comentario, que yo considero que es importante, y es que el Senado de la República va a sesionar por primera vez en la provincia María Trinidad Sánchez, en Nagua. Y digo que es importante por el hecho de que eso debe ser una práctica, una práctica normal del Senado de la República, y lo mismo podría hacer la Cámara de Diputados, de trasladarse al lugar de origen de los diputados, de los senadores y diputados, para allí escuchar de viva voz las exigencias y los reclamos de esos de esas personas que viven en esas provincias que muchas veces son olvidadas del poder político. El hecho de que el Senado haya decidido hacerlo en la provincia María Trinidad Sánchez, con motivo de conmemorarse un aniversario de la del nacimiento de esa heroína de la historia dominicana, que fue la primera víctima política, el primer crimen político que se cometió aquí, un año después de la de la independencia nacional, fue fusilada por 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 Santana, y fue María Trinidad Sánchez la que junto a Concepción Bona tejió, confeccionó la bandera nacional. Pero el hecho de que el Senado se traslade allí, y debe ser una práctica que se tienda a las a las demás provincias, me parece que es un gesto bastante inteligente, porque todos los senadores normalmente y los diputados, viven emitiendo resoluciones, sometiendo resoluciones para resaltar cosas de sus provincias, para que se nombren calle, para que se resuelva tal o cual problema, para instar a tal funcionario para que acometa determinada obra, y entonces el hecho de que el Senado en pleno vaya a la provincia, yo pienso que eso es trascendental, y muy importante, que puede resolver muchos problemas de esa provincia. De manera que saludo esta decisión del Senado de trasladarse a la provincia María Trinidad Sánchez. Francis.